Lo que pasa a mí también yo estoy pensando en la misma cosa yo a veces el dejarse ir era el punto que no puedo tocar era era como congelada adentro y no puedo dejarse ir no me pueden dejarse ir para conectar con la ceremonia y esto era una era una cosa muy sutil esto es la diferencia entre entre el como abrir y no abrir la diferencia era muy sutil el acceso eran como va y vienen y no siempre está en mi mano que yo está en el mano de no sé quién sí sí pero yo estaba aquí tengo el mismo problema a veces no 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 puedo repetir no 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 puedo porque no memoria no trabaja bueno no importa entonces tengo mucho entusiasmo pero no ninguna memoria y qué bien haber ustedes me alegre mucho verte mucho